Esta vez voy a probar una herramienta de buffer que se llama Stories Creator Es bastante sencilla, súper fácil de usar, bastante básica Tiene unos templates que pueden utilizar, unas plantillas para guiarse Vamos a usar esta por ejemplo, al hacer clic se van a dar cuenta de que aparece aquí Igualmente pueden colocar un color de fondo o subir su propia imagen Que es la idea, ¿verdad? También pueden colocar aquí su logo Una vez que se suba la imagen aparece aquí Aquí en Title, que es título, fíjense como desaparece el texto de la plantilla Lo pueden colocar en el lugar que más les guste Pueden cambiarle la fuente En donde aparece el color de la letra, el color del fondo Y aquí en Body Fíjense que está esta parte para los que tienen la opción de deslizar Deslizar Esta parte en particular me gusta que haya pasado porque Tiene como, no sé, un pequeño hueco porque ni siquiera es mi computadora Ya me di cuenta, aquí también pueden cambiar la fuente, el fondo Si quieren colocar más texto, hacen clic en Caption Y una vez que esté lista la imagen Le dan a descargar Y listo Ya una vez que esté descargada su imagen La pueden utilizar para las historias de Instagram o para las historias de Facebook Y listo Y listo